Tiene la palabra la diputada Daniela Marina Vilar. Gracias, Presidente. La verdad que es un día especial para nosotros y nosotras, el día del militante peronista, de la militante peronista, de las militancias. Celebrarlo tratando estas tres leyes no podría para una militante como somos nosotros y nosotras ser mejor la jornada. Justamente porque son tres leyes que seguramente vendrán algunos militantes también porque son tres leyes que fueron posibles gracias a justamente la militancia, la vehemente militancia. Y son tres leyes absolutamente relacionadas. Considerando que a veces se trata o se tiene esa idea medio inocente de la crisis ambiental, como si se pudiera resolver esta crisis con medidas aisladas sin tocar ningún interés, sin tocar intereses. Y solamente con determinadas cosas declamativas podríamos ir hacia resolver estos conflictos globales. y que generan incluso situaciones tan complejas como la que estamos viviendo hoy, esta pandemia de origen zoonótico. En realidad, obviamente, más que inocente, es una postura cómoda, oportunista. Digamos, elegir no ver los problemas ambientales como también consecuencias de problemas estructurales de este modelo económico. Es claramente una postura cómoda, totalmente cómoda y para nada inocente. Porque excluye el análisis, excluye la posibilidad de analizar la desigualdad social y la concentración de la riqueza como factores que obviamente profundizan... Con mucho respeto, quiero recordar que estamos en el recinto y que está el miembro informante informando del dictamen. Y además quiero recordar que el protocolo dice que en el recinto se debe estar sentado y guardando la distancia. Digo, tan reglamentaristas que somos para algunas cosas y no para otras. Gracias. Siga hablando, diputada. Gracias, señor presidente. Que obviamente, tanto la desigualdad social, la concentración de la riqueza, que son parte de este modelo económico, profundizan esta crisis climática o estos problemas de crisis ambiental que estamos hoy transitando. ¿Por qué decimos que no es inocente? Y porque no es para nada novedad decir que los problemas ambientales o las crisis ambientales y las catástrofes ambientales afectan a toda la humanidad. Ahora bien, y como también dijo y dice ese ex presidente de la República Hermana, República Plurinacional de Bolivia, que recientemente fue recibido por todo su pueblo con absoluta justicia y seguramente con gran responsabilidad de nuestro presidente y nuestra vicepresidenta para que eso sucediera, claramente no afectan de manera homogénea ni equitativa a toda la humanidad. Vamos, a los conflictos ambientales hay que analizarlos con una perspectiva histórica y política o desde una perspectiva histórica y política. Las grandes potencias históricamente fueron y son las que producen sin dudas los mayores pasivos ambientales, los mayores conflictos ambientales a costa de justamente explotar los recursos de otras regiones como la nuestra, que todavía tenemos esas deudas de tanto tiempo o que hace tanto tiempo nos vienen dejando estos países que se supone están bastante más desarrollados y que obviamente generan más impacto ambiental, pero las consecuencias no son las mismas para ellos que para nosotros. Y de la misma manera, dentro de esos países como el nuestro, la peor parte también se la llevan las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y que obviamente tienen menor posibilidad de acceder a medios para reponer sus pérdidas cuando ocurre alguna inundación, cuando se incendia su casa o su lugar de trabajo, o cuando tienen que transitar alguna situación víctimas de estas crisis ambientales que afectan a las poblaciones que sin dudas están en situación de mayor vulnerabilidad. No tomar medidas para enfrentar estos problemas ambientales termina entonces perjudicando a los mismos de siempre. Terminan entonces siendo las mayorías las víctimas de esta situación. Por eso esta ley del fuego es necesaria y absolutamente coherente. Porque estamos hoy viviendo una situación absolutamente compleja en todo nuestro país, más de 900.000 hectáreas incendiadas, de las focos de incendio en 22 de nuestras 24 provincias. Y según el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el 95% de esos incendios fueron producto de la acción humana, ya sea intencional o por alguna distracción. Esta práctica existe y se extiende peligrosamente conjugada con la crisis climática, conjugada con la situación de sequía inédita que estamos viviendo y fundamentalmente conjugada con la especulación, con la especulación comercial, con la especulación inmobiliaria. Y esa consecuencia de ese cóctel medio tremendo es conocida por todos y todas. Lo vemos por la tele, nos desgarramos las vestiduras analizando lo grave que es esa situación, la pérdida de viviendas, la destrucción de bosques, la destrucción de áreas protegidas, la pérdida de humedales, con lo que significa como esponjas, reguladores hídricos, para evitar estas otras catástrofes que entendemos e insistimos terminan perjudicando a las familias que viven en situación de mayor vulnerabilidad. La erosión de los suelos, la situación climática, las lluvias. Y volvemos como entonces, como siempre, a esa especie de capricho cíclico de la historia, que otra vez y nuevamente los más y las más afectadas, generalmente las más afectadas, así como los más, los que más van a tener que aportar de sus grandes riquezas son hombres y la riqueza está absolutamente masculinizada, la pobreza está feminizada. Este diagnóstico se debe abordar, porque el diagnóstico coincidimos, la mayoría coincidimos, seguramente vamos a repetir todos y todas lo mismo, pero lo tenemos que abordar con políticas públicas. Y en ese sentido, nuestro presidente de bloque, junto con otros diputados y diputadas, presentaron este proyecto tan necesario y tan oportuno. Para poder dar fin, para poder prevenir la generación de incendios intencionales con fines especulativos. Proponemos modificar la 26.815, que es la ley de manejo del fuego, que actualmente ya restringe la posibilidad de hacer cambios del uso del suelo una vez que esos suelos fueron incendiados. Lo que proponemos a partir de esta modificación, porque evidentemente es insuficiente, si no, no tendríamos casi un millón de hectáreas incendiadas, es ampliar y especificar esas restricciones, proponiendo que, en el caso de las áreas protegidas, bosques, bosques nativos, bosques implantados, humedales, se prohíba por 60 años el cambio del uso en el suelo, y en el caso de las zonas agrícolas, praderas o pastizales, sea por 30 años. ¿Es suficiente el tiempo? Seguro que no. Los tiempos naturales nos exceden, no tenemos ni idea de cuánto tiempo va a necesitar recuperarse un bosque que fue intencionalmente incendiado. No obstante, esta propuesta es superadora de lo que ya tenemos y no obstante, esta propuesta va hacia la propuesta de solucionar este diagnóstico tan dramático que estamos describiendo y en el que coincidimos. Además de prevenir estos incendios con fines especulativos, lo que busca es garantizar la recuperación de esos suelos que, como dijimos recién, obviamente necesita de más tiempo del que la mente humana pueda llegar a tratar de entender o a incluso imaginar. Este proyecto fue, que es una ley de presupuestos mínimos, es decir, de un piso de protección, fue trabajado, fue debatido en comisiones con científicos, con especialistas, pero fundamentalmente con aportes de diputados y diputadas. Valoramos muchísimo el aporte del diputado de la diputada Camaño, del diputado Ramón, además de, obviamente, los diputados y las diputadas del querido bloque al que pertenezco y me enorgullece ser parte. Además, en el proyecto de presupuesto 2021 que aprobamos hace poquito, también aprobamos, dimos media sanción, bueno, ahora se aprobó, el artículo 101, que es el que crea una partida oficial para dotar de recursos al Fondo Nacional del Manejo del Fuego, de aproximadamente 1.500 millones. Con lo cual, claramente, se está abordando la problemática y ese diagnóstico inicial a partir de herramientas del Estado para generar política pública. El circuito va. No obstante, seguramente, escucharemos alguna excusa para no acompañar. Pero bueno, si nos limitamos a eso, justamente, para no incomodar a los grandes negocios de especulación inmobiliaria o a los agronegocios, ¿no?, de explotación agropecuaria, todos los años, entonces, vamos a tener que seguir charlando en los ámbitos que nos toque, seguramente el de la militancia será el nuestro, porque ese es sin duda nuestro ámbito, de los bosques nativos que perdimos, de los pocos lugares protegidos que nos quedan, de las hectáreas consumidas y los ecosistemas perdidos, de las prácticas que producen sufrimientos desiguales, más pobreza y más exclusión social. A esta altura, sin dudas, creo que es evidente que no se puede pensar, señor presidente, en una política ambiental que esté desligada del modelo productivo, que esté desligada del modelo económico y del modelo social. Con lo cual, entiendo que debemos asumir un desafío en este momento que es de construir un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma, porque el que nos trajo hasta acá, señor presidente, sí, el que nos trajo hasta acá es un modelo de exclusión que genera pobreza, un modelo absolutamente predatorio. Estamos viviendo esta crisis global producto de ese modelo. Pues entonces tenemos que asumir ese desafío de construir un nuevo paradigma y los paradigmas, y no importa lo que haya dicho Kuhn y hayamos leído todos y todas, no se cambian como diapositivas, se cambian si hay actores y actoras políticas que empujan esas transformaciones. Tenemos el desafío de construir el paradigma de la nueva normalidad que amigue la ecología, que amigue el ambiente con el trabajo, con la producción. si puede ir redondeándole. ¿Sabe qué, señor presidente? Hoy nosotros y nosotras estamos entendiendo que abordamos y asumimos el desafío de cambiar este paradigma con estas tres leyes, con esta que aprobamos recién, con la que queremos que vamos a aprobar ahora, que vamos a dar media sanción, con la ley Yolanda y seguramente también cuando nos toque aprobar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Estaremos asumiendo poder crear nuevos paradigmas y ¿sabe por qué? Porque lo vamos a hacer con la valentía de poder mirar a los ojos a todos, mirar a los ojos a los pibes que ya están acá, a los pibes que son militantes, que empujaron estas transformaciones, a los hijos o a los nietos que nosotros, yo todavía no tengo, pero seguramente muchos acá sí, y cuando les preguntes qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad de frenar el desastre ambiental, le podamos decir, bueno, con absoluta valentía asumimos el desafío de transformar un paradigma que parecía difícil porque hay poderes concentrados, parecía difícil porque hay sectores a los que tradicionalmente se les cuidó cualquier situación, cualquier cambio, cualquier cambio de status quo. No obstante, asumimos ese desafío. ¿Por qué? Porque somos militantes, porque por eso militamos, porque militamos porque creemos que a partir de la política vamos a transformar la realidad, porque militamos porque creemos que esos paradigmas pueden generar mayores condiciones de igualdad, porque militamos porque Néstor en algún momento nos propuso... Lleva más de 4 minutos que se ha pasado el tiempo. ¿Se acuerda que antes me interrumpieron un ratito también? Entonces ahora sigo. Diputada, no quiero discutir, lleva 4 minutos 30 más de lo que establece el reglamento. Presidente, yo tampoco quiero discutir, yo lo quiero convencer y quiero que usted entienda y todos los compañeros acá entiendan que es necesaria esta ley, que esta ley es revolucionaria y que esta ley la tenemos que sancionar hoy, darle media sanción hoy que es el día de los militantes y las militancias y que lo vamos a hacer por los pibes y voy a hacer todo lo posible, militar todos los días de nuestra vida para convencer que este es el camino, el camino del trabajo, el camino de la política y el camino de la transformación porque para eso elegimos vivir, para volver a poner a la Argentina de pie, aunque a muchos les pese. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.